¿Tú te acuerdas el cabrón que me dio las galletas? Que subió un video que se fue a virar dándome pescozón y yo no pude hacer nada, que me quedé con las manos abajo. ¿Cómo se llama? Ninjizu. Vamos a darle la pauta. Cuando vio que yo estaba llenando eventos con toda esta gente, me escribió, macho, yo quiero pelear contigo. Y yo, ¿qué? ¿Tú quieres pelear conmigo? A mí lo que me pasó por la mente fue, este mamabicho llegó para donde mí de manera que él y yo solamente sabemos. Me dio un par de galletas, yo no pude defenderme y tú me la estás poniendo en bandeja de plata a mí con decirme que tú quieres pelear conmigo. Papi, yo llame a Universal Promotion, prepárenme en un contrato. El evento que va ahora es de Rey Charlie contra Fredito Matthew. Yo tuve que llamar a Rey Charlie. Rey Charlie, tú me das un espacio en tu evento para poderle romper la cara a este cabrón. ¿Qué qué? Le enviaron el contrato y lo firmó.